Y la Policía Nacional atendió un parto en el corregimiento del Caracol en el municipio de Arauca. Un patrullero y dos vecinas fueron quienes ayudaron a la mujer para que naciera el bebé. La Policía Nacional en el corregimiento del Caracol del municipio de Arauca, mediante una llamada telefónica, atendió un parto a una mujer de esta vereda. Puedo comentarles el caso que sucedió el día 7 de marzo, por el cual recibimos una llamada telefónica, donde nos indicaban que un habitante del corregimiento se presentaba en el trabajo de pato. Alrededor de las 9 de la mañana salimos inmediatamente, junto a una patrulla de bilancias del sector, de la persona que necesitaba nuestro requerimiento. Al llegar al sitio encontramos a doña Celia Herrera, habitante del corregimiento Caracol, con contracciones ya bastantes avanzadas en trabajo de parto, desesperada, por lo que no tenía la salud de su bebé, igualmente su salud vida. Procedía a apoyarle y darle apoyo psicológico y emocional, tranquilizarla, tomarle efectivamente los signos vitales, para que se calmara y pudiera ser el estado de salud de la señora Celia Herrera. Los uniformados se trasladaron de inmediato a la vivienda de las mujeres, y por la premura del tiempo, se vieron obligados a atender el parto en la vivienda. Procedimos a hacer llamada la ambulancia, las mujeres nos informaron que se encontraban dirigiéndonos hacia este patrullero. Inmediatamente procedí a analizar y preparar el material para la bienvenida del bebé, ya que el trabajo de parto era muy evidente, y se veían solos de que el bebé pronto la enseñó. También dos vecinas de la mujer ayudaron a atender el parto junto con el patrullero. Hicimos limpieza de los materiales para recibimiento del bebé, junto con dos vecinas compañeras de la señora Celia Herrera. Así mismo inició el trabajo de parto, el cual dio como resultado un bebé sano. Luego del parto, la mujer y el bebé fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. ¡Gracias!